Nos está acompañando Estela Maris Carbone, ella es la presidenta de la Asociación Cultural San Martiniana de Morón. ¿Qué tal Estela? Gracias por venir. Buenas tardes. Buenas tardes. Queremos saber qué evento hubo hoy en el Rotary Club de Ituzaingó. Bueno, Rotary Club de Ituzaingó en el día de hoy entregó unos diplomas, libros, muchos libros la verdad, que a la Escuela 11 de Ituzaingó, por ser primaria, escuela primaria y P11, por ser la ganadora del concurso Bicentenario de la Independencia Nacional que hizo Rotary Club de Ituzaingó este año, donde las asociaciones patrióticas colaboran con Rotary y además, tanto el Instituto Belgraniano de Ituzaingó como la Asociación San Martiniana de Morón, han colaborado con libros para la escuela, en este caso relacionados con San Martín y Belgrano, obviamente. Así que contentísimos. Nuestro trabajo rotario dio frutos importantes porque vimos 29 chicos de esa escuela con su maestra, en este caso quinto grado, contentos, radiantes de haber sido los ganadores, cada uno con su diploma, además Rotary entrega una distinción que se llama Esperanza de la Patria, así que le dimos una distinción a todo el curso, en este caso para que quede en la institución, y libros de distintas editoriales que quedaron en poder de la maestra, parte va a ir a la biblioteca y parte va a ir a los chicos. En este concurso literario, ¿qué temas abordaron los chicos? Todo lo relacionado con Bicentenario de la Independencia Nacional, esa era la temática de Rotary. Investigar causas y consecuencias, ¿no? Así que bueno, en este caso la maestra se conectó con nosotros, diciendo que le estaba costando bastante armar un trabajo con grupos más pequeños, si podía participar el grupo completo, en este caso todo el curso. Claro, porque al ser tan chicos, investigar la historia y poder analizarla y seleccionar y poder dar conclusiones es bastante difícil en una etapa de quinto grado. Así que hicieron un trabajo lindo, profundo y de investigación interesante, así que lo hemos distinguido hoy en el acto académico que hizo la escuela. Y mañana cierra ya por parte de la Asociación Cultural San Martiniana un concurso que es de murales, ¿de qué se trató? Sí, también con motivo del Bicentenario de la Independencia Nacional, San Martiniana Morón, en este caso San Martiniana Ituzengo y San Martiniana Merlo, Belgraniana Morón, Belgraniana Ituzengo y Belgraniana Padua. O sea, hemos logrado desde Morón convocar a las tres entidades y además hemos fundado la Asociación San Martiniana de Merlo, hemos colaborado con la normalización de la Asociación Belgraniana de Padua para que siga en pie este concurso, que es el tercer concurso regional de la región octava, que sabemos que es Morón, Merlo y Ituzengo para el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Así que cada año vamos cambiando la técnica y las temáticas siempre son Belgrano y San Martín y este año vinculados con el Bicentenario. Y hemos cambiado la técnica, este año pedimos murales, años anteriores videos y años anteriores monografías. Así que bueno, incorporamos primaria este año, que no lo veníamos incorporando porque en general trabajábamos con escuelas secundarias y bachillerato de adultos. Bueno, este año tenemos como ganadores en Morón, tenemos a la escuela 12, primaria 12 y tenemos al San José como de nivel secundario. Bueno, los distritos de Ituzengo y los distritos de Merlo lo dirán mañana en el evento a sus ganadores, que se va a celebrarlo porque también este evento lo vamos rotando de distrito. Ya lo hemos hecho en Ituzengo y en Morón, así que mañana lo hacemos en la colonial, están invitados. ¿Y cómo se enganchan los jóvenes, los chicos con estas propuestas? La verdad que estamos sorprendidos. Nosotros nos sorprendemos mucho de ver cómo levanta el patriotismo cuando encuentran del otro lado una propuesta. A veces mucha gente trabaja sola y mucho docente trabaja solo con estas temáticas y les cuesta encontrar ámbitos de desarrollo. Cuando encuentran estos espacios de alguien que los estimula con lo patriótico, que los estimula con los valores, porque estas asociaciones, yo siempre digo, son, tanto belgranianas como sanmartinianas, son el legado vivo de San Martín y de Belgrano. Tal cual. Entonces, la verdad... Se sienten sostenidos, digamos, en el proyecto. La verdad que las generaciones jóvenes nos responden muy bien. De hecho, Morón tiene una juventud sanmartiniana de Morón propia, que mañana además vamos a llevar. Ellos son abanderados en los actos, además, y dan discursos en las plazas. Y también los adultos se encuentran reconfortados con espacios patrióticos que a veces no tienen a diario. ¿Cuál es el balance de este año 2016, Estela, que haces como presidenta de la asociación? Y que fue bravo, porque hicimos mucho trabajo. A nosotros nos cuesta mucho hacer todo este trabajo porque son trabajos ad honorem. Y no lo digo por la asociación sanmartiniana, lo digo por todas las asociaciones patrióticas del país. Así que hacemos esfuerzos muy grandes. Hemos hecho, como hito importante de este año, el encuentro cultural por el Bicentenario de la Independencia Nacional que hicimos en el Gorki para la octava, donde trajimos a los descendientes de los próceres, a Manuel Belgrano, a Domingo Mateu, a Roberto Mateu, a Mario Paso, a Marcelo Puyredón. La verdad que fue un intercambio cultural muy lindo con los jóvenes. Después, porque vinieron de escuelas distintas y podían hacerles preguntas, además de la charla de ellos, después podían hacer un intercambio cultural interesante, que lo vamos a continuar el año que viene, pero con otras... Eso te iba a preguntar. ¿Está el proyecto de volver a hacer otra edición? Está el proyecto de hacer el segundo encuentro cultural, pero con otras propuestas académicas. Después hicimos la Expo San Martiniana Habitual, que hacemos todos los años. La hicimos en el San José para la octava también, en agosto. Estuvimos colaborando, distinguiendo a la escuela primaria 12, que este año se ha destacado terriblemente, también con una Expo San Martiniana que hicieron propia en la escuela a modo de acto escolar para el 17 de agosto. Hicieron una exposición san martiniana donde la hemos distinguido con nuestra distinción que se llama Cóndor de los Andes. Así que estamos encantados con lo que nos encontramos del otro lado. Y estamos haciendo un proyecto, además, con las comisarías, centros de comandos de Morón, de Ituzaingó, de Merlo, se nos está sumando Urlingam, porque les entregamos banderas de los Andes y les entregamos cuadros de San Martín. Pero ahora, además, tenemos una socia que se está ocupando de enviarles frases todas las semanas. Todos los lunes les envía frases de San Martín a todas estas despendencias policiales para sus pizarras. Así que están muy contentos, muy contentos ellos con recibir apoyos de la Asociación San Martíniana de Morón. ¿Y qué se viene para el año que viene? Tanto en la asociación como en el Rotary del cual participás. Bueno, para el Rotary estamos con un proyecto interesante relacionado con crisis social que afecta y transversaliza a las escuelas, relacionados con violencia escolar, bullying, resolución de conflictos. Sí, todas las problemáticas cotidianas. Todas las problemáticas cotidianas. Entonces estamos tratando de armar un mega gabinete para que pueda llegar a las escuelas que lo vayan pidiendo. Esto estamos armando el cuerpo de profesionales por el momento para cada temática. Es un proyecto muy, muy interesante y tenemos ya la propuesta y el intercambio de hacerlo con la media 4 de Ituza y Go. Bien. ¿Y en la asociación? Y en la asociación vamos a seguir trabajando con nuestros proyectos, como te decía, relacionados con todos estos centros policiales, con el segundo encuentro cultural de intercambio con los jóvenes y porque llega ahora el cruce de los Andes, el bicentenario del cruce de los Andes. Así que vamos a trabajar con esas temáticas. Y bueno, vamos a tratar... Una fecha muy importante y que hay que concientizar... Claro, y que siempre digo que tuvimos, no nos olvidemos que tuvimos 8 granaderos de Morón. Que esto es importante. Es muy importante. Y poca gente lo sabe. Y poca gente lo sabe. Que han cruzado, suponemos que han estado acompañando a San Martín en todas las actividades. ¿Hay datos sobre los descendientes de estos soldados? Estamos en eso. Es muy difícil encontrarlos. Pero estamos en eso. Estamos en esa actividad ardua y dificultosa. Bueno, y el periódico El Cóndor de los Andes. Vamos a hacer una edición especial, que nuestro periódico es El Cóndor de los Andes. Y vamos a tratar de poner al día nuestros medios de comunicación web y blogspot y todo esto que los tenemos que tener al día, porque es lo que la gente más consume. Más consume, totalmente. Bueno, gracias Estela por venir. Al contrario. Que tengas un muy buen año el año próximo y la asociación también. Y estamos como siempre en contacto. Muchas gracias.